Mía, ¿y su compañera qué le dijo? Que sí. Sí, ¿ha visto un timón en dónde? ¿Mi compañera dijo? Mi compañera dijo... Que ella... Que ella... ¿Sí ha visto o no ha visto un timón? Sí ha visto un timón. ¿Dónde lo vio? ¿Dónde dijo que lo vio? No lo vio. No te dijo. Bueno, eso tiene solución. Edison, ¿y tú? ¿Qué dijo tu compañera? ¿Te dijo algo? Yo le dije a Lizzie. Ok. ¿Qué le dijiste a Lizzie? Yo le dije a Lizzie que... Yo le dije a Lizzie que... Un... 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 Un timón es una rueda donde cuando la coge se voltea. Ok. Perfecto. ¿Quién ha visto un timón? Algo así como lo que él dijo. No. Tóquese su nariz si usted ha visto alguna. Yo me toco una. Cuando yo manejo un carro... ¿Quién ha visto a la mamá o al papá manejar? Tóquese su nariz. Ok. ¿Qué agarra la mamá y el papá cuando están manejando? El timón. El timón. Enseña como que usted está manejando. ¿Verdad? Sí. Ok. Eso es un timón. Los carros no son los únicos que tienen timón. ¿Sí? Los barcos. Los barcos también porque el barco tiene que decir que va para allá o si viene para acá o si va de frente. También el barco está grande. Los barcos son grandes. Entonces el timón controla todo eso. Y el niño estaba diciendo... Edison, ven, enséñame el timón aquí en esta foto porque él tomó fotos del barco. ¿Usted ve el timón? ¿A dónde está? ¿Usted ve el timón? 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 Gracias.